Ay, mami, que te lo hago en tu nombre Me quieren agitar, me necesitan a gritar Soy como una roca, pasablas con mi boca Ni adentro hay un volcán, el fruto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento Mi gano que un día empezó Yo voy a terminar, ya te hace daño Oh, 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 yeah, yeah Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Miren a lo que tienes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor, no me escritas Mamita Por favor, no me escritas Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento Soy como un lato, lamento, un lato, lamento, 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 el amor ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! Yo ya estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Primera noche vienes en la cama y los viajantes se van a abrazar Dese a ti, si te iguales tu mamá, ahora tú no me das nada Dijiendo tocarte, dejarte de tu lado, tienes que ir ahora Ahora que andas yo, no me canto por el modem, te lo pude que me iluminan a su vez Así que yo tuve que, te me llenar y te amaré, te amaré por siempre Primera noche vienes en la cama y los viajantes se van a abrazar Primera noche vienes en la cama y los viajantes se van a abrazar Primera noche vienes en la cama y los viajantes se van a abrazar Primera noche vienes en la cama y los viajantes se van a abrazar